El orangután, no. Y la orangután. ¡Ya basta! Seguimos. Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y esto es otro episodio de Hallew On Demand. Y hoy estoy muy feliz porque vamos a reseñar... ¿Qué? Un programa musical. Ya sabemos que me encantan los programas musicales. Y el día de hoy vamos a hablar de Mask Singer. ¿Por qué Mask Singer? Porque se armó toda una controversia. Tengo que dar el contexto. Cuando hace unas semanas dieron una noticia de que nuestra querida televisora amada Televisa... Televisa. Televisa va a sacar la versión mexicana de este reality show coreano. ¡Ah! El punto es que van a hacer la versión mexicana de Mask Singer. Y bueno, ¿de qué demonios se trata este programa? ¿Mask Singer Z? No, Mask... Bueno, ¿de qué habla Mask Singer? Es Mask... Singer. No, Mask... No, Mask... Mask Singer. Basta, déjame hablar. Bueno, tenemos a una ronda de cantantes enmascarados. Es decir, imagínense un chavo, no sé, llega Dan con su hermosa y preciosa voz al estudio y entonces lo presentan como el luchador pizza man. Y bueno, llegan estos cantantes a retar al campeón en turno, que es otro cantante enmascarado, ¿no? Hombre, mujer, quimera, lo que sea, porque no le conocemos la cara. Y bueno, ¿qué pasa y cómo es la dinámica? Estos cuatro cantantes pasan en pareja a interpretar una canción, la que sea, la que al público le gusta. Por lo regular son baladas y son duelos entre hombre y mujer. Algo que es importante mencionar es que todos son personas famosas. O sea, son actores de doblaje, son actores de musical, son actores de drama, son atletas. O sea, son gente... son youtubers. Entonces, son gente famosa que tiene una buena voz y entonces va a competir. Cantan estas dos personas, gana una y entonces van quedando algunos finalistas para llegar a la prueba individual, que es para derrocar al actual campeón. Y entonces, pues, ganan, se van desenmascarando conforme van perdiendo y punto. ¿Qué es lo interesante del formato? Que hay una mesa de expertos, actores, comediantes, ya saben, el típico... Pues los típicos invitados coreanos. Vamos a hablar de lo que nos gustó. Hay talento escondido en Corea y entonces, pues, no estamos... Estamos acostumbrando a ver a los idols, a algunos actores, pero, por ejemplo, youtubers, actores de, por ejemplo, de reparto, algunos actores de doblaje, atletas, etc. Eso está increíble y entonces puedes conocer un poco más a las celebridades coreanas, sobre todo si estás interesado en lo que realmente viven los coreanos y en lo que realmente siguen los coreanos, ¿no? Porque en Latinoamérica seguimos algunos, pero allá tienen talento que nosotros no conocemos. Entonces, es la parte interesante. También me gusta que hacen como sus apuestas para adivinar la profesión del cantante. Entonces, la verdad está súper padre. Algunos dicen, no, ¿sabes qué? Es un comediante. No, es una persona de 30 años que baila, ¿no? Que es bailarín. Entonces, está muy padre esa parte. Y el misterio, por supuesto, que no sabes quién está detrás de él. Lo que no me gusta de este programa es que dura una hora cuarenta y cinco minutos. No. Es muy largo. Es muy, muy largo. Entonces, la verdad es que sí te llega a aburrir en cierto momento. Pones los dos primeros números musicales, ves otro ratito otra cosa y vuelves al programa. La verdad está un poco tedioso. No sé cuánto ponerle. ¿Cuánto? Tres. Tres talks. ¿Por qué? Porque no sé. Le hace falta enjundia al programa. Le hace falta rapidez. Es un poco lento. Para mi gusto, el formato. Solamente por eso. Y bueno, esto fue otro capítulo de Halle on the Man. Esperamos les haya gustado. Y recuerden darle like, comentarlo, compartirlo. Comentar si quieren algún contenido en específico, por favor. Nos encanta leer sus recomendaciones. Los esperamos en el siguiente capítulo de Halle on the Man. Yo soy Bechi Constantino y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!